¿Cómo se va a presentar al Presidente de la República el día de hoy? Sí, nosotros hoy estamos, bueno, esperando aquí al Presidente de la República, Comandante Chávez, por cuanto va a cumplir con un mandato constitucional. Formalmente, para presentarle al pueblo lo que es la gestión del año 2010, aun cuando, si algo rompe paradigmas aquí en este proceso revolucionario, es que el Presidente de la República rinde cuenta al pueblo diariamente. Si algún pueblo está enterado de lo que es la gestión de su Presidente, es el pueblo de Venezuela. Diariamente, por todos los medios, por todas las vías, está el Presidente no solo rindiendo cuenta, sino en contacto con el pueblo y recibiendo del pueblo también todos los aportes para los logros que han sido infinitos en este año 2010. Desde la Asamblea Nacional, de acuerdo a tu pregunta, nosotros estuvimos apoyando todos esos proyectos sociales, todos esos planes, no solo nacionales, sino internacionales. Toda esa política internacional del gobierno del Presidente Chávez tuvo el apoyo de la Asamblea Nacional. Todos los créditos que iban acompañados de planes sociales para darle respuesta al pueblo fueron apoyados por la mayoría, por los diputados revolucionarios de la Asamblea Nacional. Y por eso es correcto que no solo el apoyo del pueblo, sino el apoyo de esta Asamblea la tuvo el gobierno para poder cumplir con esas grandes metas. Y que en este año 2011, igualmente, tendrá el apoyo el Presidente de la mayoría de los diputados y diputadas para que le dé continuidad, para que siga con su agenda de respuesta, con su agenda social, con su agenda de inclusión. Eso nosotros, desde aquí de la Asamblea Nacional, la mayoría, pues estaremos dispuestos a seguir apoyando al gobierno, al comandante Chávez, presidente Chávez, porque es también la forma de apoyar al pueblo que nos eligió, con el que estaremos trabajando en la calle, para que el pueblo también legisle, el pueblo legislador presente esa propuesta que nosotros desde aquí acompañaremos y estaremos de esa forma fortaleciendo la revolución y fortaleciendo y apoyando al líder de la revolución, que es el comandante Chávez. Una ley importante fue la aprobación de la ley del Consejo Federal de Gobierno, pues para lo que ha sido la planificación de la gestión pública muestra de eso, son los 20 voceros y voceras que se encuentran el día de hoy, pues la importancia de ese acompañamiento, ese reconocimiento que se le hace el día de hoy a la gestión que pudieron lograr el año pasado. Sí, esta ley fue sumamente importante por cuanto es bien sabido que las gobernaciones por sí solas, las alcaldías por sí solas, no pueden desarrollar grandes proyectos que contribuyan con los pueblos. El desarrollo de los pueblos no puede ser solo de los gobernadores y alcaldes, porque no tienen cómo hacerlo. En la política nacional se incorpora ese desarrollo y a través del Consejo Federal de Gobierno, pues los pueblos que al afinarlos que serán favorecidos con los grandes proyectos y los pequeños proyectos y con todos los proyectos, pues tendrán el apoyo del gobierno a través del Consejo Federal de Gobierno que preside el vicepresidente Elías Agua y que tiene todo el apoyo del presidente Chávez en cuanto a recursos para ese gran desarrollo territorial. Y nosotros, bueno, desde aquí bien satisfechos porque con esta ley cumplimos, no solo con un mandato constitucional, sino que cumplimos con el pueblo que estaba esperando eso, el desarrollo, que no hayan regiones olvidadas, porque allí es lo importante de esta ley del Consejo Federal de Gobierno que integra todas las regiones, todas las regiones son importantes. En la región que tenga mucho más habitantes es importante tanto como la que tenga menos habitantes y el desarrollo de estas regiones podrá propiciarse a través de la ley del Consejo Federal de Gobierno y por la férrea voluntad política del presidente Chávez, que es el que dirige todas las políticas nacionales e internacionales. Finalmente, como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, en su directiva, ¿cuáles son las expectativas para este año que viene? Bueno, nosotros desde el partido vamos a seguir como partido, fortaleciéndonos. Ya hemos tenido actividades para lo que tiene que ver con la organización, de acuerdo a los que establecen nuestros estatutos, que fueron aprobados por el Congreso Extraordinario. Y nosotros con esta estructura organizativa que le vamos a dar al partido, de acuerdo a estos estatutos, pues estaremos dándole respuesta a tanta militancia como tenemos, pero más allá de la militancia queremos darle respuesta al pueblo desde el partido, que el pueblo sienta que no es un partido para favorecer solo los que están dentro de él, sino que es un modelo político que desde el partido se va a llevar para que todos lo conozcan y los apoyen, ya en su gran mayoría apoyan el proyecto político que avanza hacia la construcción del socialismo, que es la meta del partido, fortalecer el proyecto, el modelo de construcción del socialismo y que apunta hacia dar respuesta a las necesidades del pueblo. Pues en eso estaremos trabajando desde el partido y por eso la inclusión al partido de todas las fuerzas sociales revolucionarias, patriotas, nacionalistas, todos los que quieran un futuro mejor, como lo dice el presidente. El presidente, el que quiera patria, pues que se venga con el presidente Chávez y con el PSUV y con la revolución. Muchísimas gracias, diputada Silvia Flores, por el Distrito Capital, diputada de la Asamblea Nacional para... ¡Gracias!